Hola, soy el profesor Miguel Ángel Cernaterán y este canto es para saludarnos. Baila y canta conmigo. El saludo de la mañana siempre se tiene que dar Con mucho cariño y si quieres puedes bailar Mueve las manos, mueve la cintura Mueve todo el cuerpo, yo te voy a saludar Mueve las manos, mueve la cintura Ay, mueve todo el cuerpo, yo te voy a saludar El saludo de la mañana siempre se tiene que dar Con mucho cariño y si quieres puedes bailar Mueve las manitas, mueve la cintura Mueve todo el cuerpo, yo te voy a saludar Ay, mueve las manos, mueve la cintura Mueve todo el cuerpo, yo te voy a saludar Oye, buenos días Buenos días Este canto puedes utilizarlo con toda tu familia Para saludarse y darse amor Bye, bye 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 Bye